Cuando despiertan mis ojos y veo Que siguen saqueando en todo el Perú Llorando de rabia yo le pido al cielo Que acabe esa lacra que gobierna el Perú Veo fiscales y jueces son todos corruptos Que siguen robando a todo el Perú Frente a mis ojos están los ladrones Llenos de oro y ambiciones en todo el Perú Somos tus hijos y no dejaremos Que tanto corrupto gobierne el Perú Podrida la costa, vendida la sierra Saqueada la selva, jodida el Perú No existe justicia, no existe trabajo Vendieron el norte, el centro y el sur Ya no hay peruanos Puro venezolano Que amarga injusticia Despierta Perú Yo daría mi vida pues cuanto quisiera Que tú también la dieras Por nuestro Perú Yo daría mi vida pues cuanto quisiera Que tú también la dieras Por nuestro Perú No hay peruanos De disser que tú también la dieras